Hola, soy Natas Caratent, Senior Brand Manager para la marca Chic en Energizer México y hoy quiero platicarles un poco sobre tres consejos para hacer marketing de guerrilla. Es decir, poder ser una propuesta competitiva en el mercado, incluso cuando no tenemos más recurso o más participación que nuestros competidores. Voy a darles un consejo exclusivo para la gente que está trabajando directamente en la marca, es decir, para Brand Managers o asistentes de marca. Un consejo exclusivo para la gente que está trabajando en las agencias que manejan la comunicación de esta marca y un consejo exclusivo para los clientes que están manejando esta marca también. Así que vamos a hablar primero para el consejo de los Brand Managers o asistentes de marca. Lo primero que tenemos que hacer es ser muy conscientes y poder sintetizar en una sola propuesta las necesidades de nuestros stakeholders más importantes, que son el consumidor, nuestro cliente y nuestros directivos al interior de nuestra organización. Es decir, por ejemplo, nuestro consumidor no necesariamente está buscando las más grandes campañas de publicidad o las más grandes experiencias. Quizás lo que está buscando es una ecuación de precio y beneficio correcta. Nuestro cliente quizás lo que está buscando no es que entremos en una guerra ridícula de precios, sino quizás lo que está buscando es que nosotros podamos invertir en generar valor a la marca. Amplaciones de portafolio premium, entendiendo cuando el consumidor está dispuesto a pagar más y escuchar las estrategias sobre las que podemos crecer el ticket de compra. Y por último, la gente al interior de nuestra organización. Ahí la gran pregunta es, ¿cómo podemos hacer que nuestra marca dentro del portafolio de marcas que manejan nuestra organización sea la más atractiva para que nuestros propios directivos decidan invertir en nuestra marca? Si nosotros podemos conjuntar las necesidades de estos tres stakeholders, consumidores, clientes y directivos en una sola propuesta, es como lograremos poder hacer una propuesta mucho más integral, directa y sin gastar tanto dinero. El segundo consejo es para las agencias que nos apoyan. Las agencias que nos apoyan muchas veces pueden ayudarnos en traer creatividad que de otra forma no hubiera estado en la mesa. Sin embargo, ¿qué pasaría si dentro de estas propuestas pudieran atar la creatividad a las necesidades de objetivos de la marca? Es decir, ¿cuántos consumidores nuevos le va a traer tu propuesta? ¿Cuánto puedo lograr facturar con estos consumidores nuevos? Sobre todo en una estrategia de marketing de guerrilla donde el presupuesto es limitado, es importante entender de las propuestas creativas de nuestras agencias cómo esos presupuestos van a construir sobre los objetivos que tenemos como marca. Y por último, quiero darles un consejo desde el punto de vista del cliente. Muchas veces nos encontramos con clientes que tienen mucho la necesidad de invertir en precio en el producto y creen que de esta forma van a lograr crecer la categoría. Pero, ¿qué pasaría si nos enfocamos más en ver cómo podemos crecer el ticket de compra? Es decir, ¿qué tal si en lugar de invertir en grandes campañas de publicidad dentro o fuera de la tienda, podemos invertir en visibilidad táctica? Encontrar adyacencias con otras categorías, exhibirnos en diferentes pasillos. Estas son formas en las que podemos aumentar el consumo de nuestra marca y que no necesariamente desembocan en una gran inversión y que pueden hacernos mucho más efectivos contra los competidores, haciendo simplemente que la gente nos vea. Estos son tres consejos para poder hacer marketing de guerrilla desde la perspectiva de los brand managers, la perspectiva de las agencias y la perspectiva de los clientes y espero les haya funcionado.